Ay, bonita mi amor Ay, cuando canta mi alma herida Las palabras en tristeza Cuando canta mi alma herida Las palabras en tristeza Soy un hombre solitario Del destino es en mi suerte Soy un hombre solitario Del destino es en mi suerte Ay, ya me cuentan mis amigos Que en un tiempo yo he cambiado Ya me cuentan mis amigos Que en un tiempo yo he cambiado Quiero ser de nuevo el mismo Que he de hacer para lograrlo Quiero ser de nuevo el mismo Que he de hacer para lograrlo Me vengo a despedir mañana Hoy no tengo valor de hacerlo No puedo resistir Si yo la vuelvo a ver Como hago mi vida Para arrancarme esta herida Si te quiero Como hago mi cielo Si me das el olvido Yo me muero Y allá en mi esperanza Mi compadre Felipe del Jacho Y la linda Cartagena Y la linda Cartagena Pa Pa ¡Gracias! Tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo enamorado Tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo enamorado Solo encuentro indiferencia y es amor lo que he buscado Solo encuentro indiferencia y es amor lo que he buscado Ay, será que el destino mío es vivir en soledades Será que el destino mío es vivir en soledades Oigan notas lastimosas, las que tienen mis cantares Oigan notas lastimosas, las que tienen mis cantares Me vengo a despedir mañana, hoy no tengo valor de hacerlo No puedo resistir, si yo la vuelvo a ver ¿Cómo hago mi vida, pa' arrancarme esta herida, si te quiero? ¿Cómo hago mi cielo, si me das el olvido, yo me muero? ¿Cómo hago morena, pa' decirte mi vida, que te quiero? No me olvides mi amor, por favor te lo pido Que te quiero No me olvides mi vida, que te quiero mi amor Yo te adoro